Hoy vamos a hacer una bebida llamada Mimosa, sí, sí, como la canción, Mimosa, muy Mimosa, y es una bebida cóctel, cóctel, bebida, un poco del estilo de, ¿os acordáis cuando hicimos el agua de Valencia? Parecido, pero con unas diferencias que os vamos a contar. Es una bebida que es muy sencilla de hacer y que no tiene ningún problema de medidas, porque la misma medida de cava es la de zumo de naranja, y estas son las medidas. La misma medida de cava que tenemos ya puesta en la jarra que el zumo de naranja, en este caso es una taza de cada cosa, pero pueden ser dos tazas, tres tazas o media, lo que vosotros queráis. Y también, en este caso, y esto es optativo, un toque, un splash de Cointreau, que a mí creo que le da un puntito muy interesante y que la medida también es un splash o un toque, que en este caso sería como una cucharadita, pero puede ser más o menos, dependiendo de que os guste más o menos el sabor dulce y rico del Cointreau. Y vamos a mezclarlo, vamos a mezclarlo de esa forma que hicimos también con el agua de Valencia. Y decirles, muy importante, muy importante, que es interesantísimo y fundamental que los ingredientes ya estén fríos antes de mezclarlos, porque es una bebida que se tiene que tomar fría. Si tuvimos que enfriarla a posteriori, la jarra tendría que ir a la nevera y en ese periodo de tiempo que la jarra estaría en la nevera, posiblemente al champán se escaparían o al cava, se escaparían alguna que otra burbujita y no queremos que se nos escape ni una. O sea que el cavita ya lo tenemos aquí y ahora vamos a añadir con cuidado el zumo de naranja para que no se nos alborote el cava y luego el splash o toque del Cointreau del que hablábamos. Y ahora también hay que darle una vueltecita suave, pero muy suave. Cuidado con las burbujitas, que no se nos asusten y se nos marchen. Ya está. Aquí está. Y aquí está mi querida, lo siento, ya sé que estaba un poco antigua, pero a mí me encantan las copas así como de bañera, ¿verdad? Sobre todo para ese tipo de bebidas es que me gustan mucho. Y me gustaría probarla también a ver qué tal nos ha quedado. A ver, un chupito. Os lo aconsejo, prepararlo, tomarlo rápidamente con los ingredientes ya muy fríos y vuestros invitados os van a aplaudir a rabiar. Hasta luego. Salud y muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros. ¡Gracias!